qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno como sabemos este esta conductora y su mini se han colado en el en el circuito brasilero de interlagos en una en una plena competencia y bueno como sabemos esta escena la escena más surrealista de la mercedes challenge precisamente en el en el trazado normal brasilero de sao paulo precisamente el circuito de interlagos que actualmente es la sede oficial del gran premio brasil de fórmula 1 y que también tiene y que también se llama autódromo josé calopache lo protagonizó este mini cooper de ciudad que apareció sin darse cuenta en medio de de la pista y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos en el mundo de las competencias de automovilismo se ha visto en las décadas recientes toda clase de invitados inesperados bueno bueno desde desde espontáneos a animales de todo tipo desde los famosos castores en montreal por ejemplo en la fórmula 1 a los canguros de bat 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 cortes o el ciervo en spielberg también en la fórmula 1 o el lagarto de singapur que también fue la fórmula 1 pero en muy pocas ocasiones se ha visto a a un vehículo civil aparecer en medio de una competencia en una competencia automovilismo como ocurrió hace unas semanas precisamente en el circuito normal brasilero de interlagos en la región local sao paulo que bueno recordé como yo ya les dije el circuito interlagos en otras palabras también se llama autódromo josé calopache y hoy y hoy en día está como la sede oficial del gran premio brasil de fórmula 1 bueno porque como sabemos una automovilista con un minicúper que sin darse cuenta se vio en medio de él del famoso trazado carioca bueno bueno todo ocurrió en medio de la mercedes challenge percedes challenge en sao paulo una carrera con toda normalidad hasta que de repente luego de la salida de safety car la retransmisión muestra aún a un auto minicúper de ciudad extraviado que aparece a uno de los lados de la pista mientras los mercedes amg gt de carreras aparecen a su lado y los narradores de del evento crepan de manera muy dura a la conductora de este del modelo utilitario que apareció sin ninguna invitación durante la competencia sin embargo esta conductora no tenía mucho menos la intención de meterse dentro de la pista mientras se hacía el evento aunque venía de competir en otra cercana dentro de esta pista tal y como explicó posteriormente la la que protagonizó este caso estaba participando en una drag race dentro de las instalaciones de del circuito interlagos bueno esto fue lo que dijo la automovilista fui con mi novio a un evento llamado ford y den rey si ford y den rey sin para ver a 22 de nuestros amigos pero el coche de uno de ellos se averió y no pudo participar bueno y esto continuó la la y esto continuó en la automovilista incluso con un público casi exclusivamente masculino vía dos chicas competir y me emocioné bueno y esto no es la primera vez porque el vídeo como con el vídeo de este caso se muestra como ella y su y su y su y su mini cooper no lo hicieron nada mal en las pruebas de aceleración sin embargo el gran error llegó tras finalizar su jornada ya en el mismísimo circuito brasilero cuando terminó confundiendo confundiéndose con las salidas hasta aparecer en medio de la recta de en medio de la de la recta de de salida la federación de automóviles de de sao paulo anunció un comunicado que está investigando este caso aunque siendo sincero no es la primera vez que se vea alguien confundiéndose confundiéndoles con las con las con las salidas de la del circuito interlagos al fin al cabo ya se vio el caso por ejemplo del fin es del del fin es campeón mundial de fórmula 1 en la temporada 2007 kim y reikon en hace ya hace ya hace algunos años también en una versión del gran premio brasil de fórmula 1 y con esto me despido adiós que me fuera chau y y y y y y